Marineros 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 Daré un salto hacia la orilla A preguntar por mi amada con la esperanza divina De rezarle al Dios bendito porque ya no se haya ido La estrecharé entre mis brazos, la besaré en las mejillas Con el cariño más grande que de mi pecho se inspira Y le diré que la quiero sin traiciones ni mentiras ¡Suscríbete al canal! De la vuelta a Canoero, ay Canoero Regrese por donde mismo, envuelto en un cautiverio Cautiverio de pesares y martirios Por favor no me pregunte, no me pregunte cuáles fueron los motivos Fue mi pobre corazón Mi corazón se encuentra muy malherido Tantos deseos de mirarte y tanto lo que he sufrido Por ella que fue mi amada y le di todo el cariño Para que así me pagara echándome en el olvido Hoy tendré que resignarme a soportar el martirio Sin rencores en mi pecho pero muy adolorido Ya que yo he sido el culpable de todo lo sucedido Sin rencores en mi pecho Sin rencores en mi pecho Sin rencores en mi pecho